que hay mi gente esto es para enseñarles los guppies que tengo todos estos que están acá son hijos de este macho y unas hembras que tengo allí separados bueno solamente queda uno pero todos estos salieron miren ese macho que lindo salió cebra entero hay unos cuantos así también miren este macho también es hijo de él miren esa hembrita super colorida bien bonito si les gustan las peceras los pececitos le dan like comenten, compartan suscribanse si no lo han hecho esto yo lo uso en mi casa para la relajación me gusta verlo reproducirlo ya mismo tengo otro acuario más grande preparado se los voy a enseñar pero lo tengo vacío tengo que llenarlo y dejar que el agua corra con un poquito de sal marina que es esa bolsa azul que ven ahí detrás pero miren que hermosura salen bien coloridos quiero hacer una mezcla ahora con ese mismo padre el que le enseñé anteriormente y este también que ya tiene buen tamaño con hembras blancas y amarillas solamente completa a ver que sale pero miren que le indurante dale like suscríbase y comenta si les gustó esta mezclita como yo estoy en los Estados Unidos entonces yo lo tengo que hacer en pecera también esto de los guppies también se pueden hacer en baldes cubetas como usted quiera también se puede hacer con oxigenación si quiere le pone un filtro pequeño miren que hermosura gente y eso que la lámpara tiene la luz apagada porque he comprado la bombilla tres veces en el Walmart y sale en el plostado tengo que ir a un pet shop bueno la compré una vez pero las veces que he ido siempre reviso la bombilla y suenan como que no sirven miren ese machito miren que lindo pero a ese le está cayendo tres hembritas son hermanos esos esta tiene su calentador su filtro de 20 galones la mantiene bien limpia esto es como casi arena negra o grava pequeño siempre par de caracolas que eso es parte del agua como este agua de la llave yo la dejo procesada siempre y si la cambio le cambio 25% del agua y la relleno no la dejo que se dañe completa lavo el filtro las emponjas la cambio si hay que cambiarla si aguanta lavada la lavo y así la mantengo así limpia bueno ya te deseo mi gente esto es un video corto lo voy a enseñar ahora la otra de 20 galones que tengo esto es cultura y vida si les gusta esto yo también subo videos de cocina si les gusta la cocina tengo varios videos de cocina ahora mismo como se me prendió el bombillo de esto que es algo que me gusta me gusta compartir lo que me gusta con ustedes que yo sé que hay más personas que les gusta lo mismo y esto es uno de mis hobbies miren ese albino eso es un curry catfish le llaman aquí no sé que nombre tendrán ustedes de su país comenten me dice yo tengo ese tenía dos albinos y tres de los verdes regulares que por ahí detrás debe de haber miren gente esta es la pecera que tengo preparada de 20 galones tiene un par de decoraciones le hace falta la arena o la grava que le voy a poner esto es prácticamente para lo voy a llenar de plantas reales para los camaroncitos de colores para reproducirlo ahí poner las crías las crías de los mismos guppies miren tengo este castillo un par de decoraciones y este es un filtro para una pecera de 40 galones es doble miren como es esto tengo que comprarle la esponja yo creo que tengo pero no la he encontrado aquí tengo una que es más pequeña la que lleva es más grande y yo tengo de esa miren lleva dos uno dos y uno y dos por acá subo el agua y así sucesivamente no lo he prendido esto era mi hermano que tenía su pecera y no quería nada de esto menos la pecera la pecera yo la tenía entonces yo lo limpie organizé todo le voy a estar poniendo el agua para que dejarla correr por lo menos uno o dos días con la sal marina un poquito no mucho media cucharadita dejarla correr para que así se vaya limpiando las impurezas y el cloro miren mi gente aquí tengo la hembra que están embarazadas que saqué del otro acuario donde estaban todos ahí hay unas cuantas entonces yo le pongo estos tubos de PVC cuando vayan pariendo las crías puedan encenderse si tienen plantas de esas de plástico o de verdad de agua de esas que se puedan poner en el fondo la ponen que las crías se puedan encender porque hay madre de estas que a veces se comen las crías es parte de la naturaleza algunas van pariendo y se la van comiendo por eso es bueno tratar de estar pendiente cada vez que paran o si no tener donde las crías se esconden se puedan esconder porque ya bajan al fondo descansen y después van subiendo el paso así que ya lo saben denle like suscríbanse y comenten compártan este video esto es cultura y vida recuerden este canal también yo hago videos de cocina si les gusta la cocina chequeen los videos revisen un par de videos si les gusta el contenido le dan like si les encanta entonces se suscriben de su ciudad decisión de ustedes es gratis le agradecemos el apoyo y gracias a todos los que nos apoyan ya viendo nuestro contenido de Sudamérica Norteamérica y todas las demás islas y países recuerden mi gente denle un like suscríbase y comente este es un video sobre los peces que tengo lo voy a ir reproduciendo yo vivo en Estados Unidos cualquier cosa si tengo demasiado voy a empezar a regalar a los suscriptores así que gracias por el apoyo y ya ustedes saben suscríbanse compartan y comenten cualquier opinión que tengan un saludo y ya está un saludo y ya está a los suscriptores